¿Qué tal chicos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Voy a contar dos chistes y vosotros hagan un chiste en la caja de comentarios. Oye, 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 dale like o Charlie va a venir a tu casa y te va a comer poquita, poquita. Poquita, poquita, sabe, sabecito, vámonos pegando, poquita, poquita. Oh, oh, oh my God, mi cabello es hermoso. Hoy me puede ser dos chistes. ¿Por qué Thor a Baicampo? ¿Por qué Thor a Baicampo pasa a su correr su tractor? ¡Boom! Por otro, casi igual. ¿Por qué Thor a Baicampo? ¡Al doctor! ¡Pasón! ¿Por qué es un doctor? ¿Pero Charlie? ¿Charlie? ¡Pasón! Soy Charlie. Y me gustan los niños traviesos. Y los chicos bien. ¡Me lo como! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Oh, Charlie me dominó un poquito. Hoy voy a pelear con él, pero no me domina. ¡Adiós, chicos! ¡Charlie! ¡Casi, cariño! ¡Charlie! ¡Ay, te digo! ¡Adiós, chicos! ¡Dale un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y me linko! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Adiós, Charlie!